Sol de primavera Desde mi ventana Al fondo una torre Sobre la montaña En el embarcadero Vuelan las gaviotas Y las olas del mar Rompiendo en las rocas Ahora tengo miedo De echarte de menos De ver como todo lo que siento Poco a poco va creciendo Ahora tengo miedo De que no me quieras Como yo te quiero Ahora tengo miedo Vuelvo cada día Con el pensamiento Siento tus caricias Recorriendo mi pelo Entre beso y beso El mar de tus ojos Y cualquier tormenta Se la lleva el viento No quiero ser para ti La fruta prohibida De un jardín secreto Yo quiero ser Mucho más que eso Mucho más que eso Ahora tengo miedo De echarte de menos De ver como todo lo que siento Poco a poco va creciendo Ahora tengo miedo De que no me quieras Como yo te quiero Ahora tengo miedo Ahora 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 Yo te quiero Gracias.